Bueno, a mí me encanta el teletrabajo. Yo, cuando empecé, trabajaba mucho con compañías americanas desde México y ahora con El Libro y la Vida tuvimos mucho talento en toda Latinoamérica. Artistas en Brasil, en Argentina tuvimos, en España, hasta en Australia. Y a mí lo que más me gustaba era no tener que sacar al artista de su casa y sacarlo de su país. Ellos podían tener mejores vidas, tener ese contacto con nosotros y ahora yo en todos mis proyectos trabajo con diferentes estudios y diferentes artistas por todos lados. A mí me encanta, ¿eh? Mi sueño es regresarme a México y vivir en un pueblito así con gallinas y burros por todos lados y entrar a trabajar. Una serie nueva que está ahorita en desarrollo en Nickelodeon que me pidieron que no enseñara, entonces se las voy a enseñar.